Hola a todos niños y niñas Estoy grabando esto casi inmediatamente después de haber grabado el capítulo anterior Voy a ordenar un poco aquí el festival de inventos que tenemos Vamos a coger Feather Falling La espada esta la voy a guardar también en un lugar así súper honorífico No sé muy bien qué es el disyunción ese, la verdad Pero bueno, algo me dice que lo averiguaremos dentro de poco Y voy a... tengo que hacer muchísimas cosas Lo primero que voy a hacer va a ser poner una luciérnaga aquí, a la toma Y el escarabajillo, el escarabajillo ese que cantaba lo quiero poner también Escarabajillo, where are you? Aquí, cicada Creo que esto es una cigarra A ver, a ver la cigarrita aquí Aquí, bueno, toma, te voy a poner una amiguita ahí Para que luzca A ver, la verdad es que me ha encantado el Twilight Forest así nada más entrar Es una dimensión muy chula Quiero poner, a ver, Feather Falling y Fortuna 3 No sé muy bien si le pongo Fortuna 3 al arma esta Me picará como si tuviera Fortuna 3, supongo que sí Así que vamos a ponérsela Porque... bueno, no le quiero poner cosas así en plan arma Enchantment cost Fortuna 3, vamos a probar Y si hemos perdido el enchant, bueno, lo hemos perdido chicos Que le vamos a hacer De hecho, se me ocurre una manera de... De averiguarlo A ver, next, next Vamos a poner un diamante Pero un diamante en ore, vale Y vamos a ver cuántos nos coge Voy a tirar... Ponerlo aquí No tengo nada en las bolsas, creo Las vacié todas, vale, pues a ver Creo que... Creo que esto no ha funcionado, eh No Creo que el Fortuna en ese arma no funciona Y le hemos cagado mogollón Pero bueno, no pasa nada Feather Falling Aquí hemos quedado Aquí vamos a poner las cosas Lo que viene siendo tirando inútiles Vamos a poner los libros aquí Qué bonito queda, tío, me encanta A ver, y aquí... Vale, aquí vamos a poner El de Fortuna O sea, que encantar estos objetos No sirve para nada Básicamente, me quieren decir, ¿no? Pues vaya... Vaya broma La verdad Porque el enchan ese de Fortuna No es demasiado fácil de... Fácil de conseguir Me voy a llevar también trigo Al Twilight Forest Para ver si puedo coger y engañar Alguna musrum de esa Para que se venga con nosotros, ¿sabéis? Los libros los voy a meter aquí Y ahora se empezarán a abrir Y para acá todos los libros O debería ser así Deberían empezar todos los libros O viajar para allá Perfecto El Flower Pot Lo vamos a poner De hecho, vamos a poner un Jungle Sapling Y... ¿Qué más? ¿Qué más tenemos para poner en un... Un... Un Great Wood Sapling De estos, ¿sabéis? Vamos a poner una macetita Pues para darle un poco de alegría a la casa Oye, vamos a ponerla... Aquí ¡Hala! Y aquí... Otra No, este Sapling no me deja ponerlo Era de esperar De todas maneras, pero... A ver... Tampoco me dejará poner un champiñón Seguramente ¡Champiñón! Te vamos a poner en un tiesto, champiñón Ahí estamos ¡Qué monísimo mi musrum! Pues eso Vamos a ir llenando todo de macetitas Y de decoraciones Mira la cigarra ahí ¡Qué mona queda! No sé, la verdad es que está muy... Muy cuco el tema Y vamos a ir a matar al... Al lich este que nos ha hinchado el morro a patadas Espera ¿Y mis antorchas? ¿Por qué no tengo antorchas? Digo yo Pregunto, ¿sabes? Voy a hacer antorchas Antes de irme otra vez para allá Que esas tierras de mordo son muy oscuras Y no interesa irnos sin iluminación Hombre, podemos raptar cigarras Y irlas poniendo por ahí Pero tampoco es plan pobre cigarras, ¿no? Un par de... Brismitas más de carbón Y así nos llevamos casi un stack Perfecto Y con esto y un bizcocho Yo creo que estaremos súper bien Espera ¡Uy! Mira como ando a mi escarabajo ¡Qué mono! Dios mío A tope A mí todo lo que haga ruiditos Ya sabéis, todas las gilipolleces Yo soy como la surraca Yo todo lo que brille hace ruidito Pa' mí Digo yo, ahora tardará menos en cargar Digo yo Como que Twilight Arrival Pero si acabo de hacer ese logro Qué tontería más grande Twilight Leeds Bueno... Ya estamos con los tironcitos Pero supongo que es en lo que carga el mapa, ¿no? O sea, tampoco pasa nada Pero es, pues, supongo molesto Espera, podría... No, lo de las vacas lo voy a hacer luego Porque ahora no... Ahora no toca ¿Por dónde salí yo la otra vez? Que tampoco quiero destrozarles el castillo A la buena gente esta Bueno, pues se lo rompemos un poco Qué mardas Y si nos van a pegar igual O sea... Es irrelevante Subiendo pa' arriba Vamos a matar al Twilight Leeds Antorcha Antorcha Si, si os estamos dejando la casa aniquelada Hombre Sois unos exaborios Estamos poniéndolo todo ahí bien Que se vea bien Y tal, ¿sabes? O sea... Que es que no tenéis que ver aquí Ni los zombies, ni los esqueletos, ni nada ¿Qué es ese ruido del averno? Ay, mira, por aquí no había entrado Claro, con razón salía un zombie de aquí No sé qué es ese ruido, tío Pero parece un puto Blade Y si me está poniendo muy nerviosa, ¿sabes? Me imagino que será el Lich De aquí arriba Vamos a venir Jetpack Pero vuela, muchacho Que eres un jetpack Parece a mí que en espacios cerrados Esto no funciona muy bien, ¿eh? Eh, pero... Joder, qué suerte tengo Dios mío Se voy a venir por aquí Que he visto un zombie por el otro lado O sea, aquí No sé, le puedo tirar Jope Jotío, vale ya, ¿eh? Me asusta Me da miedo Me dais mucho Pero... Date quieto Coño Te voy a matar Joder, joder, joder Es que pega muchísimo ¿Cómo puedo matar esos bichos? Pues nada, oye No puedo matar esto Bueno, paro de abrir Agujeros en la pared Joder Pero bueno Y si lo cierro en algún lado Claro, pero si se teletransporta Hola Vaya guantazo que me he dado Bueno Vaya guantazo que debería haberme dado Y no me he dado por mi armadura over, ¿sabes? Voy a poner Por aquí Bien, bien Os decimos que estoy arreglando hasta el puto edificio, ¿sabes? Así son unos 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 Que saboríos Estos bichos no los puedo matar Es que suena como Como si apagara fuego Pero no Yo, 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 yo Despacito y con amor, ¿eh? Despacito y con amor Y el Twilight Lich este, ¿dónde está? Pues no se le rompen los escudos, tío No se le rompe ninguno Le he bajado un poquito de vida, ¿puede ser? No estoy segura Que no, tío Que pegan mucho No puedo No sé cómo matar esto Con esto por aquí O sea, el problema no es que yo no le pegue El problema es que no El problema es que no sé cómo pegarle ¿Sabes? O sea, no sé si me entendéis Porque no le bajo la vida Quitar una puta guía para jugar a Minecraft, ¿sabes? Esto es lo último ¡Ey, ey, ey! Se le está rompiendo la armadura Se le está rompiendo la armadura Le tengo, le tengo, le tengo, le tengo Te voy a partir la puta cara, cabrón Viene aquí, vamos Quita de en medio tú, ¿no? Jope Jopeta Ven aquí Que te he visto que te baja la armadura Te está bajando la armadura Te está bajando Te está Te está bajando Te estoy viendo ¿Por qué tienes más? Antes solo tenías dos Vale, vale, vale Ya tiene dos, ya tiene dos Ya tiene dos Vale, vale, vale A comer una chuleta Que al combate aquí siempre con fuerzas A ver, a ver, a ver, a ver confused La leche Que te ha andado Voy aquí Cobarde, que no es un cobarde Es que encima no le doy ni con retroceso, ¿sabes? O sea Quiero decir que no le empujo para atrás Y vosotros que? Vienen ahí en vuestro verde limón ¿no? Smite, tío Tengo que haber traido un puto arma encantada con Smite Eskosto, le he quitado una Le he quitado una y yo lo he visto Le he quitado una y yo lo he visto Ven aquí Cobrón Cobrón No me quiero morir, no me quiero morir No me quiero morir, no me quiero morir Y mi armadura vale muy cara Ya está, ya se me ha pasado A ver Si me hubiera traído smite Seguramente los mataría Ahora no, pero me voy a hacer un arma encantada con smite Para estos tíos O sea, porque el smite es para matarnos muertos ¿Sabes? Esos que no se mueren Anda, hola, ¿qué tal? Bien por ahí todo, ¿no? Me parece enteramente que estoy pegándole una lata a tú Vamos, hombre ¿Cuál es el objetivo de esto? Que me cargue el ratón nuevo No, tíos, por favor, no empecéis a bajar para abajo No empecéis a bajar para abajo Porque la putada puede ser chica, ¿sabes? Oye, este señor ya no tiene escudos Que lo estoy viendo yo Aquí a mí viene una piña debajo del bar Popesponja Corre Y encima zombie por aquí, ¿qué dices? A ver, venga, ya, ya, ya Ya está, ya está Ya está, ya está Paz, armonía para todos A por ellos Tan, tan, tan ¡Ey, mira, le falta vida! Eso es que ya le he roto todos los escudos Ya le puedo hinchar el lociquito A ver Twilight Hunter, yeah Yeah, motherfucker A ver Ven aquí Tonto a narices Que te voy a enseñar yo A pegarme con el bastón ese feo que llevas Espera Muérete, hombre Muérete No sé por qué no te mueres, ¿vale? Pero me parece, me parece mal Me parece muy mal Puede ser que este señor esté invocando zombies Puede ser que es un Dice que es un lich O sea, tiene que poder invocar zombies ¿Dónde está? Jope, vale, ya Me estás abogando entre zombies, tío Esto no es justo, ¿vale? ¿Dónde está? Esponja, ¿dónde estás? Pues no está Bien Este, es este, ¿no? Joder, tío Es que es un puro esqueleto Y pues como que es feo Y aparte de feo Pues confunde ¡No! Me cago en la leche Que me he caído por el bujero Vale, queda poco ya para morir Que queda poco Que queda poco ¿Dónde está? Ah, que me lo he pasado Joder, y tanto que me lo he pasado Señor, venga usted aquí, hombre Señor Jetpack Vas a ver tú Te voy a enseñar yo modales Payaso ¡Oh, lol, lol, lol! Le hemos matado Coño, cuánta experiencia, ¿no? Le hemos matado ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Hala! A ver, protección Espinas Hashtag ¡Lol! Respiración Enderperly Excepter of the light draining ¡Qué guapo! Puedo robar vida, tío Le he robado una varita mágica ¡Oh! La pondré en casa Ahí, en plan En el este de cosas que no se tocan Y que no se gastan Y que nunca gastas, ¿no? Pero, pero da igual Pues ya, ¿ya está? Quiero decir Quiero decir No hay, no sé 900 diamantes para la nena Por haber matado al lich Malo y perverso O algo así Hombre, está bien Seguramente esto sea útil Espera, vamos a probarlo No se gasta Necesito un zombie Aquí tampoco se va a ningún lado, ¿no? Y tanto que se va a algún lado por aquí ¡Ja! Míralo donde estaban escondidos los hijos de... Pero, oye Oiga usted, señor, ¿eh? Valga, va Ya, ya, ya ¿Cómo paso para acá? Supongo que por aquí Esto es la entrada secreta O... Joder, encima los libros chetos estos, ¿sabes? Espera, te voy a probar el libro este Esto no se gasta, ¿no? No se gasta, pero tampoco parece pegar mucho Supongo que es con el clip derecho Y le robo la vida Vamos a probar ¡Hostia, qué chulo! ¡Oh! Qué chulo, pero qué rápido se gasta ¿Lo podré reparar? Jope Con los libros chetos estos Madre mía ¿Ya? Hombre de Dios ¡Jo, jo, jo! Baño instantáneo Flint Más botas Sugar ¡Oh! Una lágrima de gas Eso mola Así no tengo que ir al Nether Y por aquí Estos libros me caen súper mal, ¿eh? O sea, ya os lo digo que me caen muy mal Te mueres y tal Te voy a arrancar todas las hojas Fíjate lo que te digo Yo no me voy a llevar más libros de estos O sea, libros de estos de... De la pared, quiero decir Vale Esta zona ya está limpia Una mía por aquí Aquí habíamos quedado que había una caída Wonderful, ¿no? Jo, es que este sitio es muy grande, tío Por aquí he entrado Hmm No lo sé I don't know I don't know I don't care Por aquí Water Por aquí hay tomate A ver Vení de aquí Mamoncetes Joder, ya soy level 30 otra vez, ¿sabes? Anda, mira, un aldeano de estos Pobre hombre Espera, ¿y el libro dónde está? Y el arquero Y su tía Pepita en vinagre también Jope Jope Una enderpearl Instant damage Ya estamos con que no tenemos espacio ¿Por qué no tienes espacio si tienes las bolsas? ¿Vale? O sea, tienes las fucking bolsas Y no las estás usando para nada, muchacha Esto está bien porque tiene mucho praecantatio Y me va a servir para el Towncraft Aunque no me sirvan los ítems como tal Uh, blaze powder Spider Narices de estas Cuidado, ¿no? Jope ¿Qué te pasa? Te voy a regalar un bolígrafo A ver si así te sientes más realizado Y me dejas a mí en paz A ver Por aquí Tududú Ala Estas son todas zonas que no he investigado Por aquí, ¿qué coño hay? O sea ¿Tú qué? Bien, ¿no? Y tu madre también Jope No sé muy bien dónde estoy ahora mismo Creo que estoy en un tejado intentando perforar hacia abajo Puede ser, sí Pues ya está, chicos Ya hemos explorado nuestra primera torre en el Twilight Forest Jo ¡Veis esto, chachi! Tengo un excepter que roba vida O sea, un báculo Ah, ha dicho culo Perdón El buen humor de hacer las cosas bien Pues eso es lo que tiene Eh... Por aquí habíamos quedado que cogió todo, ¿no? Espero que sí Sí, hay antorchas Con lo cual por aquí me he llevado Vamos Me he llevado todo y porque no había más cosas Que si no, más me llevo Por aquí no habrá nada, ¿no? Les he roto el pozo a los pobres estos Así de gratis Por lo de salgo Y yo estaba los cactus A mí, a mí me ha sabido a poco esto, ¿eh? A mí me da que por aquí hay más cosas Sí, sí Yo creo que por aquí Va a haber más juguetes Por aquí explorado Por aquí confío que también Sí, esto es la librería Esto es la librería también Dicho, yo creo que por aquí me dejo juguetes Pues no sé muy bien qué hay ahí Supongo que en el Twilight Forest habrá un Pues yo qué sé Un mogollón de crafteos De cosas bonitas Y de armas mejores Que el guante este Que esto es un pico, pues fantástico Pero como arma Deja bastante que desear Bueno, pues esto ya está Voy a mirar cuánto llevamos un momento Creo que se va a quedar Un poco cortito el capítulo de hoy No sé si tengo Trigo Vamos a buscar Que yo diría que sí Que me he traído trigo Vamos a ver Trigo Bien Me sigue Eso es bueno Vamos, vaquita Vamos Vamos, vaquitas Solo tenéis que recorrer 77 metros Y os doy chuchería ¿Qué os parece? Vamos, muchachas Avanti Vamos, vamos, vamos La verdad es que voy muy rápido Igual la vaca se pierde Por aquí tengo otra Esta ya se ha quedado por ahí perdida En el limbo De las vacas Vamos ¿No le gusta el trigo a las vacas ahora o qué? Ostras, me parece que ahora había que hacer cuerdas O algo para llevar a los animales No me acuerdo bien Pero bueno Vamos a intentar llevarnos alguna Porque igual ni siquiera funciona esto, ¿sabes? Vamos, vaca, ven Te vamos a llevar a un lugar mejor Bueno, mejor no sé Pero más bonito seguro Tenemos un castillo Para nosotros solos Vamos, vaquita, ven Ven Tengo trigo Tengo trigo Eh Focus, vaca Joder Macho, desde que cambiaron el llevarse a los animales con el trigo No veas que tostó más grande, ¿sabes? Ven, vaca Ven, pasa, pasa, pasa Pasa, mujer, sin miedo Por el portal Tírate al portal Por el portal Joder No me voy a poder llevar vacas Qué cagada ¿Cómo puedo conseguir una musrum de estas? Cojo una vaca y la cruzo con un champiñón No sé, no tengo ni idea Dejádmelo en los comentarios si lo sabéis Estos son ardillas Joder Qué monas Oh, la ardillita ¿Qué tal? En fin Pues eso Si sabéis cómo me puedo llevar una vaca de estas Dejádmelo en los comentarios Y en el capítulo que viene Me la llevo Así que ala Un besito Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!